La posada tiene variedad para ofrecer, tiene motos, viajes en moto, tiene caminatas, tiene paseos a caballo, y la posada ofrece habitaciones que tiene en chimeneas, tiene dos tipos de calefacciones, agua caliente, directv, wifi, no tenemos el problema por el corte de luz, pues contamos con una planta que abastece toda la posada, brindamos también desayunos típicos de la zona, y también tenemos área de camping y el área de parrillo. La posada disfruta primero que todo el aire que se respira aquí de la tranquilidad, tenemos aquí cerca lugares turísticos, Laguna de Mucubají, Laguna de Mucubají, Pico del Águila, El Cóndor, La Capilla de Piedra y La Loca Luz Caraballo. Todos esos lugares quedan cerquita de la posada. Llegamos al momento más esperado, la cueva, se llama la cueva del mentiroso. ¿Qué es la cueva? Pues, por las leyendas que salían antes, decían que en ese tiempo, pues, el consiguieron los cuotas de oro, no sabemos si es cierto. Se dice que al final, si toman una foto de cerca, aparecen unos jeroglifos, ¿sabes? Unos jeroglifos. Pueden reflejar ahí. Dejar una familia, de repente, y si no, pues, es solo la pareja. Puede estar porque tenemos la cama aquí inside y tenemos para la familia. También cada uno que tiene la familia. Ajá. Ajá. Vean. Cuál es sagrado para la familia. Se le baja la cueva de Diana. Y tenemos guardas acondicionadas para que salgan de Carlos Pico, que van a tener para la casa. Gracias. Miren la belleza de esto. Este es el páramo de Mérida. Paseo en moto en la posada. Qué grande. Sí.